Vamos a hacer algo que nos ha funcionado muy bien. Cuando hemos acercado la magia a los colegios, cuando hemos hecho monográficos de magia, la gente ha respondido muchísimo. Entonces decíamos, bueno, pues por qué no combinamos una oferta dirigida a los más pequeños con una oferta dirigida a los adultos, a partir de 14 años, adolescentes, adultos. Y de ahí surgen los fines de semana mágicos que vamos a poner en marcha a lo largo del mes de julio. Los fines de semana serán el día 4 y 5, el 11 y el 12, 18, 19 y 25 y 26. Pues aquí vamos a tener una alternativa para aquellos que siempre han querido hacer algo de magia y por el tiempo no han tenido esa posibilidad, les ha faltado el tiempo. Aquí vamos a tratar de, entre el sábado y el domingo, el sábado por la tarde, en horario de 4 a 8, y el domingo por la mañana, de 10 a 2, vamos a hacer un pack. De tal manera que vamos a concentrar, a través de un intensivo de magia, el desarrollo del curso. Por lo tanto, la gente podrá optar entre los cuatro fines de semana de julio para tener este encuentro con la magia. Magia con cuerdas, magia con papel, iniciación al mentalismo, magia con objetos, cartas con monedas. Creo que va a ser muy entretenido y creo que va a ser una gran sorpresa para los que se apunten y se animen a hacerlo. Los fines de semana mágicos, el fin de semana será 90 euros.